Música Bienvenidos a la esquina Ruta Gamer Y bienvenidos nuevamente a otro unboxing En el canal, pero este video Está patrocinado por Pídalo por su nombre Comida para gato o gato barato Le dura un buen rato Gato barato, comida para rato Le dura su felino y cansará ratoncino Tiene proteínas y también vitaminas Le dura su gato y conquistará felinos Bueno, ya en serio Quiero agradecerle al buen Paltiel Porque él nos consiguió esta edición De Bayonetta 3 También tiene productos como estos Giavelitos bonitos de Nail The World Ends With You Sakura Card 14 Este giavelito de Ochaco Bien monón Mira nada más, que bonita Bonita muchachita La acomodaré después Y esta preciosa Bodyhood de Dark Stalkers Vean nada más, que chulada Y nos regaló Unos sobrecitos De Esplatun 3 Recuerden que pueden encontrar Todos estos productos En su página de Facebook Mi Honkara Seiji Y también Tiene su Instagram Mi Casé Y recuerden que esos links Están en la descripción Para que ustedes puedan Buscar estos productos Y se puedan llevar Algunas cositas como estas Pero Aquí lo importante es El unboxing De Bayonetta Así que Vamos para allá Pues vamos a empezar Con el unboxing Como pueden ver Ahora tenemos una Un estilo totalmente diferente Ya que la mesa Donde Pues normalmente Este Hacían los unboxings Pues ya es Parte De la computadora nueva Así que Por eso estamos manipulándolo De esta De esta forma Así que Ah ya me encontré Ando repitiendo mucho Así que Así que Así que Así que Así que Así que Oh Que chulada Perdonando ahí Del otro lado Acomodando las cosas Libro de arte Libro de arte Muy bonito Vamos a ver Creo que Creo que Desde aquí Está bastante bien ¿Verdad? Lo voy a Lo voy a mover Un poquito más Para acá Para que puedan ver Creo que Ahí está ¿Verdad? Ese es Ese es El estilo El estilo neutrón Vamos a ponerlo aquí Ahí está Ya no se Maltrata ¿Cómo lo está bien? Vamos por acá Ahí está Miren nada más Vamos a mostrarles Hoja por hoja Son un buen Así que Voy a acelerarle La La monita nueva De Bayonetta 3 Vaya Libro De arte Obviamente No entiendo A mi madre Porque todo Está en japonés Ah La preciosa Jean Ahí se escucha El de los camotes Ay ¿Qué le pasó? Aquí está Luca Este Ay ¿Cómo se llama? Rodan Y Ay Este cabrón Se me olvidó ¿Cómo se llama? Vean Nada más Tal vez esta parte Va a ser la más La más Este La más tardada ¿Qué opinas? Felicísimo ¿Te está gustando? Sí Bastante bien ¿No? Son varias páginas Entonces Este Voy a pasarlo rápido Para que Podamos ir directamente A la siguiente parte Pero vean nada más Estas Pues estos Este Dibujos ¿No? Están bastante bien Bastante 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 Bien Vean nada más Si a ustedes les encantan Los libros de arte Este Sin duda Es uno De Los que tienen que tener Las armas Vean nada más Qué bonito Uff Que sí Son bastantitas Pero pues Ya saben que aquí Les mostramos todo Pues no ¿Para qué les pongo? No, no, no 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 Vamos a ponerle todo Este parece Grey Fox De Metal Gear Los que son fans De Metal Gear Entenderán La verdad Estuve viendo por ahí Un poco de De gameplay En Twitch No me spoileé mucho La verdad Ya no quiero jugar Pero sinceramente No puedo empezarlo Porque no Este Me falta terminar El Bayoneta 2 Y Obviamente Lo vamos a traer Aquí al canal Así que Primero vamos a terminar El Bayoneta 1 No sé si Ya cuando vean Este video Ya lo habremos terminado Llegaremos con el 2 Y después Ya le estaremos Dando a esta Tercera entrega Que Visualmente Está bastante bien Jugablemente No lo sé Pero dudo que Que no se vaya a jugar bien Es un juego Que realmente Les recomiendo Que le den una checada Juegos de Hack and Slash Muy divertidos Mucha acción Este Muchos enemigos En pantalla Son muy divertidos Igual Y si Nunca se atrevieron A jugar Bayoneta Pero jugaron El más reciente Devil May Cry Bueno Este Para aquellos que no sepan Pues Los creadores de Bayoneta Son los creadores De De Devil May Cry Aunque Después de la Tercera entrega Ya no son El mismo equipo Ahora si que Capcom se quedó Con Con la licencia Bueno Ellos eran dueños De la licencia De Devil May Cry Así que Bueno Para aquellos que no hayan Pues Tocado un Bayoneta Pero si les gustó El más Ay mis dedos Están re feos Ahí ensuciando Ah mira Está desapareciendo No pasa nada No pasa nada Ya bien Ya desapareció Pero Aparte Lo mero chido Viene Denme un segundito Ya volví Muy bien Este cartón No sé que sea A ver Vamos a abrirlo Uh Ah miren ¿Cómo se le llama esto? Vitografía Ah no Son portadas Portadas A ver Ahí se ve Hasta acá Bayoneta 1 Ajá No le da mucho El charol Bayoneta Ajá Ahí está Bayoneta 2 Y así ¿Verdad? Bayoneta 3 Wow Están muy bonitas La verdad La verdad Pero obviamente Yo no las voy a No las voy a utilizar Ajá Ya voy Ya voy Ahí está Ahorita la terminaré Cerrando Pensé que venía Un steelbook Pero no Parece ser que no Ah no sé Si le está dando Mucho el charol Esta es la parte Que me encanta De Los juegos físicos El El abrir El celofán A ver Denme un segundito Ahora sí Ni con la navaja Puedo No ya Me quedo Como pueden notar Esta es la versión japonesa Pero Se puede jugar Este Sin problema No sé si en español También Pero creo que en inglés Si viene Y La parte de adentro Y El juego Pues ahora sí que Ya sin nada más que decir Pues este fue El Unboxing De El Bayonetta 3 Como saben Vamos a terminar El El Bayonetta 1 Bayonetta 2 Y ya les estaré trayendo El gameplay De Bayonetta 3 Les recuerdo Que pueden visitar La página de Facebook De Mi Honkara Seijin Y el Instagram Mika Seijin Donde pueden encontrar Esta clase de productos Los que ya les mostré Pero obviamente Aquí Este Bayonetta 3 Que está Chulísimo Así que Recuerden Que en la descripción Voy a dejar Siempre Bueno ahí siempre están Los links de los canales Hermanos de Máscara Koopa Esos canales Que yo se los recomiendo Al 100% Y donde están también Los links Del buen Balthiel De su página Mi Honkara Seijin Facebook Mika Seijin Instagram Y recuerden Que si no me siguen En mis redes sociales Pues síganme Facebook Este Este Twitter Facebook Twitter Instagram También tengo Twitch Donde Pues No subo contenido Pero me gusta mencionarlo Y el TikTok Donde si subo contenido Pero no me gusta mencionarlo Y ya sin nada más Que decir Este Yo soy Máscara Koopa Verisísimo Y el Gato Rubi Anda haciendo siempre Sus cosas de Gato Rubi Y nos vemos En la siguiente Caida Bye 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 bye